¿Qué es el encuentro de Justicia y Prensa? La lógica de los periodistas y comprendamos en qué escenario nosotros interactuamos y al mismo tiempo también entender qué cosas pudieran ser responsabilidad e interés común de periodistas y de jueces y qué cosas pudieran ser insalvables. Es decir, aquellos escenarios en los que siempre va a haber tensiones entre los periodistas y los jueces porque nosotros generamos la noticia que los periodistas seleccionan como de interés público. Y generalmente ese es el tema, ¿no? Más bien ver el panorama, conocer nuestro escenario y eso es lo que estamos buscando con todo este caso. La importancia tiene que ver con encontrar criterios que nos permitan mejorar la relación entre la justicia y la prensa, que de por sí es bastante tensa, y eso que vaya en beneficio de la sociedad. La justicia necesita ser legítima y confiable para ser acatada y los periodistas también necesitan ser creíbles para poder construir institucionalidad. Así que me parece que es fundamental que se encuentren sobre todo, porque muchas veces hay mucho prejuicio, mucho mito, entonces ya de por sí el encuentro, más allá de lo que uno pueda decirles, es muy rico, creo, y como iniciativa me parece excelente. Gracias.